Hola, este es el tutorial de cómo tocar el tema colombiano Yo me llamo cumbia Esta versión la estoy tocando en el tono de La menor Y para ver los acuerdes de acompañamiento te recomiendo ver el video que hice de este tema Antes de empezar, para más tutoriales de música colombiana te dejo por acá el link Por acá tutoriales de clásicos latinoamericanos y en mi otro canal tutoriales de música moderna Para la introducción la primera frase sería esta Ok, ya está ahí Para hacer esto, como se ve en la tablatura, empezaremos tocando el primer fragmento seguido del segundo Luego repetimos el primer fragmento y terminamos con el tercero Para el primer fragmento vamos a tocar sobre esta posición Esta es una posición de La menor Apretamos tercera y segunda cuerda en el quinto traste Tocamos dos veces Luego primera y segunda cuerda en el quinto traste una vez Regresamos a la posición anterior Bajamos Luego tocamos la primera cuerda en el cuarto traste Segunda cuerda, quinto Tercera cuerda, séptimo traste Cuarto traste Ok Ahora vamos a tocar sobre esta posición de Mi mayor Ok Ponemos esta posición Segunda cuerda, quinto traste Y tercera cuerda, cuarto Tocamos dos veces Luego le agregamos el dedo meñique en la primera cuerda, séptimo traste Tocamos primera y segunda cuerda Luego la posición anterior Bajamos Y luego esta posición Primera y segunda cuerda en el quinto traste Hasta ahí Hasta ahí sería lo que es el primer fragmento Ahora para el segundo fragmento Tocamos segunda cuerda, quinto traste Tercera cuerda, quinto Y cuarta cuerda, séptimo Ok Luego repetimos el primer fragmento que sería este Ok Y ahora vamos al tercer fragmento Tocamos esta misma posición dos veces más Ok, hasta ahí Esta frase junta suena así Ok Hasta ahí Hasta ahí sería lo que es la introducción Ahora para la melodía del canto La primera frase sería esta Ok Ok, hasta ahí Para hacer esto Tocamos la segunda cuerda en el quinto traste Sexto Quinto traste Luego tercera cuerda, quinto traste Cuarta cuerda, séptimo traste dos veces Luego segunda cuerda, sexto traste Quinto traste Tercera cuerda, quinto traste Cuarta cuerda, séptimo Otra vez Segunda cuerda, sexto Quinto Tercera cuerda, quinto traste Luego séptimo traste Tocamos otra vez el séptimo traste Segunda cuerda, quinto Tercera cuerda, séptimo Cuarto Luego cuarta cuerda, sexto traste dos veces Otra vez Segunda cuerda, quinto traste Tercera cuerda, séptimo Cuarto Cuarta cuerda, sexto traste dos veces Luego segunda cuerda, quinto traste Tercera cuerda, séptimo Quinto y séptimo Y hasta ahí Estas frases son así Ok Hasta ahí Ahora la siguiente frase sería esta Ok Para hacer esto Tocamos la segunda cuerda en el quinto traste Sexto Quinto Sexto Octavo Quinto traste Luego otra vez Octavo traste Sexto Quinto Octavo Quinto Luego octavo Sexto Quinto Y primera cuerda, quinto traste Hasta ahí Esta frase suena así Ok Ahora la siguiente frase sería esta Ok Ya está ahí Para hacer esto Como se ve en la tablatura Empezamos tocando el primer fragmento Seguido del segundo Repetimos el primer fragmento Y terminamos con el tercero Para el primer fragmento Tocamos la primera cuerda en el quinto traste dos veces Séptimo traste tres veces Luego segunda cuerda Quinto traste Sexto Quinto Sexto Y quinto traste Ok Este fragmento suena así Ok Ahora el siguiente fragmento Tocamos la tercera cuerda en el cuarto traste Séptimo Quinto Séptimo Y segunda cuerda Quinto traste Ok Este fragmento suena así Ok Luego repetimos el primer fragmento Que sería este Y ahora vamos con el tercero Tocamos tercera cuerda en el cuarto traste Séptimo Quinto Cuarto Y cuarta cuerda Séptimo traste Este fragmento suena así Ok Todas estas frases juntas suena así Ok Ok Hasta ahí Ahora lo que le podríamos llamar el coro La primera frase sería esta Esta frase luego se repite Para hacer esto Tocamos la cuarta cuerda en el quinto traste dos veces Tercera cuerda Cuarto traste Segunda cuerda Tercer traste Sexto Sexto Tercer traste Luego sexto Quinto Tercero Sexto Tercero Sexto Quinto Sexto Y primera cuerda Tercer traste Hasta ahí Esta frase suena así Luego se repite Ok Luego la siguiente frase sería algo que ya vimos Sería esta Y luego continuamos Y luego vamos a la introducción Ok Hasta ahí Eso sería todo lo que son las melodías de este tema Ahora lo voy a tocar lento desde el principio Suena así Música 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 Gracias por ver el video. Coro. Y eso sería todo lo que son las melodías de este tema. Gracias.